Mi hermoso arcángel Rafael, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los escorpios que deban de saber en estos momentos? ¿Qué mensaje hay frente a la situación que estén viviendo o cuando lo necesitéis? Y también con estos maravillosos ángeles guías también, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos? Vamos a ver, escorpio, ¿qué mensaje tenéis? Bueno, el arcángel Jofiel os manda este mensaje, escorpio. Bueno, vuestros sueños están floreciendo más rápido que vuestra capacidad de realizarlos. Sin embargo, necesitan vuestros cuidados y vuestra paciencia, sobre todo que tengáis paciencia. Si estáis en proyectos, si estáis llevando a cabo cualquier cosa que se cumpla, sobre todo sueños que hace tiempo, digamos, pues queríais sobre todo que se diesen. Pues digamos que estáis en un momento de tener paciencia, porque los sueños, como bien dice aquí, están floreciendo. Pero sobre todo, pues más rápido de lo que os pensáis, hasta incluso más rápido de lo que quizás los estéis realizando vosotros o vosotras. Digamos, que tengáis esa paciencia. Bueno, estáis en un momento, sobre todo, que estáis analizando, sobre todo porque estáis mirando, digamos, al pasado. Con esta mirada al pasado, pues también viendo, sobre todo todos esos errores que hayáis podido cometer a lo largo de vuestra vida. También intentando no hacer melodrama de cada acontecimiento. Y una revaloración, pues sobre todo es porque es frente a los asuntos que os preocupan, digamos, y lo que os gustaría o lo que deseáis. Digamos, que estáis ahí haciendo una revaloración de ese pasado y sobre todo, pues intentando no hacer melodrama también. Bien, bueno, aunque esta sería ahora mismo en estos momentos lo que tendríais en contra, pues no tenéis nada porque os ha salido algo muy positivo. Os ha salido sobre todo la suerte que está de vuestro lado y esos cambios que se van a dar en vuestras vidas. Algo que os va a hacer progresar también en estos momentos, pero quizás también porque como estáis mirando hacia el pasado de los errores que hayáis podido cometer, no volverlos a, digamos, a errar en lo mismo, pues digamos que esos cambios se van a dar, ese progreso y esa suerte. Aquí tenéis esa suerte, la rueda de la vida, de esa protección también que tenéis y esos cambios se van a dar. Aunque vais a estar ahí también haciendo frente a cualquier desafío, porque eso no quiere decir que vayáis a bajar la guardia, sobre todo frente a cualquier asunto que se os presente. Os vais a sobre todo a mantener con determinación y resistencia, digamos. Pero a veces también tenéis que observar, digamos, porque a veces estos mensajes cuando salen tan bien, si realmente esa resistencia que estáis manteniendo realmente la tenéis contra enemigos o realmente vuestro propio enemigo sois vosotros o vosotras mismas, digamos. Es también un aviso, porque a veces también puede ser que estéis ahí tan pensando en ese desafío, esa determinación, esa resistencia frente a cualquier situación, acontecimiento, personas. Y a veces puede ser que seáis vosotros mismos los que tenéis que hacer esa defensa hacia vosotros mismos, digamos. Bueno, tenéis la protección de los ángeles frente a la situación que estéis viviendo. Bueno, estáis preparados o preparadas sobre todo para lo nuevo que venga o lo que vayáis a emprender, digamos, con esa resistencia frente a cualquier situación, porque aquí os sale esa paciencia, sobre todo para que florezcan esos sueños que tanto os están preocupando en estos momentos. Y esa resistencia, sobre todo, que estéis manteniendo o teniendo con la protección de los ángeles también. Tenéis esa protección, la preparación adecuada para llevar a cabo aquello que emprendáis. Sobre todo es para el momento que necesitéis también este mensaje, pues que sintáis que os puede ayudar también en la situación que estéis viviendo. Gracias. Arcángel Jofiel por este mensaje.